Buenos días, baquetistas y baquetistos. Bienvenidos otra vez más a Dramstick Sunday, un par diferente de baquetas cada semana, y aquí al aparato el señor Albert Iglesias. Bueno, lo del señor ya... Sí, la verdad es que sí. Oye, lujazo que hemos tenido este viernes aquí al ladito, aquí en Gijón, que nos ha visitado en San Cruzado de España el señor Manuel Reina y ha dado un clinic organizado por Jairo, Jairo Viaño, y nada, me acerqué por allí, ha sido un placerazo verlo, los que tenéis mi perfil personal habréis visto alguna que he colgado o él ha puesto alguna otra, y vamos, si Manuel pasa por algún lado cerca vuestro, yo os recomiendo que vayáis sin dudarlo. O Jairo también. Venga, vamos a hablar de baquetas. Esta semana, ¿qué he estado utilizando esta semana? Pues un modelo que ya os dije, me habían comentado en varias ocasiones, que es el modelo SD2 bolero de Big Firth, ¿vale? Bien, vamos a empezar, en lugar de empezar a hablar ya de cosas y que luego se me olvide, vamos a poner lo primero la foto para que les echéis un vistazo y así luego ya os voy contando lo que he descubierto, ¿vale? Aquí los tenéis. Bueno, ya habéis visto que es una baqueta peculiar, ¿no? Y vale, vamos a dar lo primero las medidas, como siempre, ¿vale? Simplemente los números. Mira, de longitud, la longitud de baqueta es 15 más 3 cuartos de pulgada, ¿vale? El grosor 0,635 pulgadas. Un taper muy cortito, ¿vale? Como podéis ver ahí. Aspecto, bueno, la punta redonda y muy pequeña, también lo podéis apreciar. Y un aspecto fundamental en esta baqueta es que es Maple, ¿vale? Bien, con esto ya tenemos los números. Ahora vamos a contar un poco qué significan esos números. La longitud, bueno, pues veis que es 15 con 3 cuartos, es un pelín más corta que los 16, que es un poco el estándar, ¿no? Que de personas vamos a hablar siempre. Bueno, ahora hablaré un poco de ello si queréis, pero vamos, no voy a decir mucho al respecto, es muy poca diferencia, ¿eh? Vale, grosor, eso sí que es curioso. Estamos hablando de una baqueta más, todavía más gruesa que una 2B, ¿vale? O sea que estamos hablando de una baqueta muy, muy, muy gruesa, ¿vale? Comparación con lo que solemos todos ver habitualmente, ¿no? Las medidas más habituales. Vale, pues nada, yo digo que es una baqueta por encima de un 2B. El taper, pues nada, muy cortito, ¿veis? Además, en este caso, al ser una baqueta tan gorda y llegar a una punta redonda tan pequeña, claro, el taper se aprecia, es muy, destaca mucho, ¿no? Porque viene muy gruesa hasta aquí y de repente, pues con muy poca distancia se afila de golpe, ¿no? Con lo cual es, por eso es un poco diferente a lo que habitualmente solemos ver, ¿no? Con tapers más medium o cosas así. Más cosas. Y nada, es Maple, bueno, la baqueta pertenece a la gama American Custom de Big Fit y esa gama es, todas las, todas las baquetas de esa gama son de Maple, ¿vale? Bueno, porque sepáis un poco, es una gama, la American Custom es una gama que diseñó en su día Big Fit, ¿vale? Y bueno, os doy un pequeño, una pequeña curiosidad, un secreto, el tema de SD, ¿vale? Varios de las baquetas de la gama, no sé si todas, la verdad, pero varias de la gama se llaman SD, significa Snapdragon, o sea, es de la caja, ¿vale? Y lo sé porque se lo pregunté a Big Fit en su momento porque cuando hice las SD10 Swinger, que eran de esta misma gama, me lo preguntó un amigo y nada, pues lo pregunté a Big Fit y me explicó que eran, significaba Snapdragon porque son paquetas que inicialmente se diseñaron, o Big Fit las diseñó para utilizarlas con, con, con una caja, ¿vale? Entonces por eso viene, viene SD delante del número. Bien, nada, Maple, ya como ya os he dicho, y nada, la punta muy pequeñita y muy redonda de la que vamos a hablar ahora. Vale, con respecto a la gama de American Custom, es una gama de baquetas muy orientada, ya os he dicho, al tema de caja, pero para una, digamos para la gente que está más, le gusta más tocar o bien, o bien estilos más ligeros, más suaves, ¿vale? Onda Jazz o incluso, bueno, estilos que no requieran, estilo orquestal, donde no, bueno, pues donde no se quiere una agresividad muy grande, un sonido más controlado, etcétera. Eso es una opción, ¿vale? Todo el tema de, o sea, hay varios modelos que están pensados incluso para tema de orquesta, caja, toda esta historia. Y luego también, o para la gente que, aunque toquéis estilos que sean un poco más agresivos o más potentes, con más energía, no queréis un sonido muy fuerte, ¿vale? O sea, digamos que el estilo es un poco más potente, pero os gusta que sea un sonido más controlado y, ojo, y no tener mucho peso en la baqueta, que yo diría que ese es uno de los aspectos más importantes de esta serie, ¿no? De esta gama. Que es que proporciona una serie de modelos que tienen la forma de baquetas más grandes, ¿no? Más potentes, pero el peso de Maple, ¿vale? Con lo cual se genera una combinación ahí curiosa, ¿no? Y nada, este es uno de esos, de esos modelos, ¿vale? Bien, con respecto ya al modelo este concreto, el SD2 bolero, ¿vale? Primero, no tengo ni idea por qué lo llaman bolero, así que ahí no os puedo ayudar, ¿vale? Yo no sé si es especial para tocar boleros, no lo creo, ya os lo digo, pero bueno, no sé de qué dónde viene, siento no tener ese dato, no os puedo dar el dato de por qué viene de ahí. Lo que sí os puedo decir es, primero, el grip, la anchura, ¿no? Es, ya os digo, una baqueta súper gorda, cuando la coges en la mano, dices, joder, te llama la atención, te llama la atención especialmente porque es, a pesar de lo gruesa que es, pesa muy poco, ¿vale? Evidentemente por el Maple, ¿vale? Entonces es una, al principio te choca, ¿no? Porque cuando tú la ves en la mesa o la ves en un sitio, ves una baqueta muy gruesa y te esperas que pese más, y al cogerla dices, va, pues no, no lo pesa mucho. Con lo cual, para los que os gustan los grips gordos, ¿vale? Ya veis que está por encima de una 2B, o sea, es un poquitín solo, ¿no? Porque una 2B son 0,630, esto es 0,635, con lo cual, estamos hablando de un grip grandote, entonces los que tengáis o bien que tengáis la mano grande o que se os adapta mejor este grip, pues los grips gruesos, pues es una buena solución. Pero, sobre todo, tenéis que tener en cuenta el tema del peso, ¿vale? Quiero decir con esto que no se trata de que los que tocáis heavy metal y digáis, ah, pues sí, yo quiero una baqueta gruesa, que todavía es más gruesa, pues hombre, vais a notar rápidamente que luego tenéis por otro lado esa ligereza, ¿no? Con lo cual, gran, gran opción creo para los que os gusta gruesa, pero que suene más controlada, ¿no? No tener un exceso de volumen y tener poco peso. Muy buena opción para eso. Vale, con respecto al taper, que quizá es, junto con el tema del peso, es uno de los aspectos que, para mí, que son más importantes de este modelo en concreto del SD2, de la gama, ¿no? Del SD2. Hablamos de un taper muy pequeño y además, lo que os decía, teniendo en cuenta que viene de un grosor muy grande de baqueta, con lo cual es un taper muy extremo, ¿vale? Es como muy, en muy poco espacio reduce mucho, ¿vale? Lo que os comentaba, además, veis la punta que maneja la baqueta, que es una punta muy pequeñita. A mí me da la sensación, cuando la veo, que es como si fueran dos baquetas diferentes, ¿no? Es como si hasta aquí estuvieras viendo una baqueta y luego aquí al final le hubieran puesto el final de otra baqueta, ¿no? Que te esperas que es una baqueta más fina, con una punta más pequeña. Entonces, es como un contraste, ¿no? Bien, ¿qué es lo que yo, la conclusión que he sacado después de estar utilizándola? Vamos a ver, yo os diría que se genera para mí un efecto un poco inverso al que vimos en el caso de las American Jazz One o de las Vincent Jazz Stick 5A, etcétera. Si os acordáis o si no, lo podéis ver en el vídeo, cuando hablé de esos modelos, ya os comenté que esos modelos tienen un taper muy largo, ¿vale? A pesar de que el agarre, en el caso de las American Jazz, es un 5B, o sea que es también ya tirando un poco grueso, pero un taper muy largo. Entonces, es una baqueta muy rápida, rebota muy bien. En ese caso estamos hablando de Hickory, ¿vale? Pesa más, pero al quitarle tanto material por delante y generarse esa diferencia de peso, es una baqueta que rebota mucho, pero de una manera muy inestable, ¿no? O sea, se mueve para todos los lados y tenéis que, bueno, pues lo que os comenté en su momento, aprender a controlarlo, ¿no? Que se aprende perfectamente, pero te genera ese tipo de sonido, ¿no? Entonces, es un sonido un poco más débil, como hablábamos en su momento, ¿vale? Porque tienes menos material aquí, entonces a pesar del peso de la baqueta, el sonido es un poco más, le falta un poco más de cuerpo, ¿vale? Pero para de lo que decíamos, estilos en los que tienes que tocar muchas notas o que requieres una extra velocidad o que no necesitas el volumen en este caso, más que el volumen, ya digo que no es un tema de volumen, es como de cuerpo, no necesitas un cuerpo excesivamente gordo, etcétera, pues es una bonación. Bien, en este caso es como un poco el efecto inverso, ¿no? Creo que es una baqueta que al tener un taper tan corto, ¿vale? Una punta tan pequeña y un grosor tan grande, es una baqueta que rebota, o sea, el rebote no es especialmente rápido, o sea, digamos, tienes la rapidez de rebote que te da la ligereza de que tiene el maple, ¿no? Que te permite que la baqueta pese menos y es como más rápido, recupera más rápido que en el caso de una baqueta más pesada, ¿no? Entonces tienes esa rapidez que te proporcione el peso, pero que contrasta a su vez con el taper tan pequeño, ¿vale? Entonces, y con una punta tan pequeña, entonces, digamos que a favor de ese rebote tienes la ligereza en la punta pequeña, pero a la contra tienes el taper. Para mí, lo que yo más he notado en estas baquetas es que son, tienen una velocidad media, quizá tirando un poco rápido, esa es una maqueta que tampoco es que sea una maqueta lenta, ¿vale? Es de media rápida, pero ganas en estabilidad del rebote, es decir, sacrificas esa rapidez que te da el taper largo, a costa de ese de un poco más descontrol en el rebote, lo suples o lo equilibras un poco más en este caso, con lo cual tienes esa ligereza del maple y un poco más de equilibrio con el taper más gordo, ¿no? Entonces es una combinación curiosa, es bastante agradable, la verdad es que es una maqueta cómoda de tocar, por lo menos para mí, y aunque sí que enseguida notas, sobre todo si vienes de utilizar, eso, un taper más largo, enseguida notas como es verdad que ese rebote, o sea, tienes que trabajar un poco más el rebote, ¿vale? Porque ya os digo que el peso te ayuda, pero le falta un poco esa pequeña aceleración que te da inicial el tema del taper, pero a la vez es muy estable, ¿vale? Es un rebote muy estable, y además a esa estabilidad apoya el hecho de la punta redonda, como ya hemos hablado muchas veces, la punta redonda lo que nos proporciona es mucha más consistencia en los golpes, ¿vale? Porque la superficie que impacta tiene más o menos siempre la misma forma, con lo cual no hay tanta diferencia con respecto al ángulo de ataque o la posición que estés utilizando al tocar, el golpe suena más parecido en todos los casos, ¿vale? Cuando tienes una punta de una forma alargada, bueno, pues lo que hablamos siempre, ¿no? El ángulo modifica esa superficie y cambia el tono, te cambia el rebote, cambia el comportamiento de la vaqueta. La punta redonda en general te da esa estabilidad, ¿no? Con lo cual tenemos esos tres factores, y al combinarlos yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de este modelo, es eso, es como te da un rebote bastante, ya os digo, medio rápido, pero mucho más equilibrado que en el caso de los otros, de los modelos con taper más largo, ¿vale? Yo os digo que la Just-Tick de Vincent, bueno, cualquier modelo, el American Jazz 1 de Bigfoot, cualquier modelo que tenga esa configuración, ¿no? Bien, con respecto al cuerpo, diría que tiene algo más de cuerpo quizá, ¿vale? Pero al tratarse de Arce, con lo cual tenemos menos peso, tampoco es, quiere decir, yo ahí quizá puede ser un poco más una percepción a la hora de tocar, como ese golpe, digamos que la respuesta de la vaqueta es como más gorda, no la hora de responder, es como que responde de una manera más contundente, puede que también asocies a que el volumen sea un poco mayor, pero estamos hablando de una punta muy pequeña, con lo cual no esperéis un cuerpo en el golpe excesivo, ¿vale? O sea, es muy controlado, ya digo que con respecto al peso, etc., pues bueno, se produce ese equilibrio. Esa es un poco yo creo que la descripción que os puedo dar de, o lo que yo, la conclusión que he obtenido después de utilizar esta semana, ¿no? No sé si tengo alguna, voy a meter aquí la chuleta mientras hablo, porque... Ah, bueno, sí, perdón, no os he comentado nada del tema de los platos, ¿no? El sonido de los platos. Bien, por un lado, el maple, ya hemos hablado, o ya os he comentado alguna ocasión, a mí me da la sensación de que el maple te da un sonido un poco como más cálido, ¿vale? Ya no hablo tanto del peso, es por el tipo de madera, ¿vale? Sobre todo en el ral, te da un poco más de calidez, también en el hi-hat, y es un poco una... Un tono quizás, o para mí yo lo definiría así, un poquitín más cálido, no sé si seco es la palabra, yo creo que es cálido, es la expresión, ¿no? ¿Vale? No oyeis tanto ping, no abre tanto el plato, y ahí ya quizá deriva más del peso. También es una madera más flexible, ¿no? Entonces, digamos que a la hora de impactar contra el metal, pues bueno, amortigua más, por decirlo así, ¿no? Entonces es un sonido más cálido. En este caso, lo que ocurre también es que al tener una punta muy pequeña y redonda, va un poco también a favor de que sea un sonido más definido, más enfocado, mayor definición, etcétera. Entonces se sitúa en un punto medio, ¿vale? Tiene un sonido de swing, por ejemplo, para tocar el swing con el ride, que está ahí en un punto muy intermedio, ¿vale? Ni oyes un ping muy excesivo, ¿no? Ni oyes ahí un golpe muy estridente, ni tampoco el plato abre y digamos que es un sonido muy fruto, está en un punto medio, ¿vale? Ya os digo que quizá en ese caso, tanto el tema del peso y el maple, junto con la punta redonda, pues bueno, genera ese sonido en el que el plato no abre demasiado, ya os digo que no es una baqueta que dispare el plato, ni muchísimo menos, si tuviera que decir diría al contrario, que quizá va más hacia la parte enfocada, pero bueno, al tener un taper así más gordo y con más peso alante, pues también equilibra un poco el sonido. Entonces, a mí me gusta, tiene un sonido también muy agradable. A mí en general el maple para el ride me gusta mucho, los que voy probando, de todas las que voy utilizando, me gusta bastante el sonido que genera en el red. También es verdad que yo utilizo platos dry, entonces bueno, quizá va un poco acorde con ese tipo de sonido, ¿no? Si estás abriendo un plato dry, pues como que te esperas más ese sonido. Esto camina un poco en la misma dirección. Si usáis platos muy rockeros o con mucho ping, etcétera, ojo, interesante el maple también porque os puede ayudar a equilibrar ese ping cuando os resulta demasiado, ¿no? Entonces a lo mejor para un determinado tema en el que queréis suavizar un poco todo eso, cogiendo unas baquetas maple, podéis conseguirlo, ¿no? Entonces nada, ya digo que tengo dos o tres amigos que las han utilizado en algún momento y siempre me han hablado bien de ellas. La verdad es que es una baqueta curiosa, cómoda. Si no os gustan las baquetas ligeras, podéis olvidaros de ella porque es muy ligera a pesar del peso, pero ya os digo, sobre todo gente que os guste el agarre ancho, pero busquéis una baqueta muy ligera, muy buena opción. Ya tendréis que decidir si esta punta es suficiente para lo que vosotros buscáis o no, ¿vale? Y nada más, eso es un poco lo que os voy a contar de esta baqueta, que me ha gustado, o sea, es una baqueta que me ha gustado y os invito, como siempre os digo, que si tenéis oportunidad de que pase por vuestras manos y probarla, pues animaos, porque seguro que os va a sorprender. Venga, la semana que viene, ¿qué voy a utilizar la semana que viene? Bueno, voy a repetir marca, voy a repetir Bigfield. En este caso, porque me ha acordado, me he dado cuenta que tengo estas aquí desde hace ya un montón que las traje, porque ya hace tiempo que no las uso, pero las estuve utilizando durante un tiempo y bueno, es algo bastante estándar y creo que me lo he pasado por harto, así que la semana que viene voy a comentarlo, ¿vale? Bueno, he estado hablando de las Bigfield 7A, modelo punta de nylon, ¿vale? 7AN, se llama en el caso de Bigfield, y sobre todo lo quiero utilizar para comentar ya más en concreto, aunque ya hemos tenido algún modelo con punta de nylon, pero bueno, por irnos a algo muy estándar, ¿vale? Que es unas 7A, ya sabéis que muy pensada la gente siempre habla de ellas como para jazz, y en este caso con una punta N. Yo fue por lo que las compré, ¿vale? Para tocar jazz, porque fue lo que me dijeron en su día, las he utilizado bastante tiempo, entonces bueno, la semana que viene las voy a volver, ya van aquí paradas bastante también, entonces voy a reencontrarme con ellas esta semana, y nada, en 7 días os cuento lo que me ha parecido, ¿vale? Venga, pasado una semana, seguid probando, seguid practicando y ya id preparando la Navidad que nos viene encima, ¿eh? Que no queda nada. Venga, adiós.